La luna por Jaime Sabines. La luna se puede tomar a cucharadas o una cápsula para cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un tres varas de luna en el bocío es el mejor amuleto que la pata del conejo. Sirve para encontrar a quien se ama y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de luna a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tiana de la luna debajo de tu almohada y miraras lo que quieres ver. Lleva un pasquito del aire de la luna para cuando te ahogues. Y dales las llaves de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida. Y no hay mejor exminente que la luna. En dosis precisas y controladas. ¡Gracias!